Esta Eric, esta Toker ¡Ay! ¡Dos a agua! ¡Ya! ¡El ninja! ¡Se va! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Venemos campeón! ¡Y nuevo! ¡Sí! ¡Campeón 24-7 aquí! ¡Espérense! ¡Ya va! ¡Espérense! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Esta guachapita va a ser larga! ¡Aquí está el ganador! ¡Y nuevo! ¡Campeón 24-7! ¡Eric! ¡No! ¡La navajita! ¡Kulak! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Bueno! ¡Ya tuvo una ñapa! ¡Aquí está el ganador! ¡Y nuevo! ¡24-7! ¡Champion! ¡Drew! ¡Kulak! ¡Kulak! ¡Volvió a ganar el título! ¡Ah! ¡Ya va! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Me avisan! ¡Me avisan! ¡No! 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 Yo no voy a traducir más! Aquí es tu ganador, y el nuevo campeón 24-7, Tucker. ¡Oh! ¡Oh, la oso bonito de este técnico! ¡Oh, la patada Magheri! ¡Frontal! ¡El sentón! ¡Frontal también de Tucker! ¡Placha Cruzalice! ¡Tremendo pedazo biónico de Metalik! ¡Uno, y dos, y tres! ¡Wow! Aquí es tu ganador, y el nuevo campeón 24-7, Gran Metalik! ¡Uno, y dos, y tres! Aquí es tu ganador, y el nuevo campeón 24-7, Lince Dorado. Aquí es tu ganador, el nuevo campeón 24-7, R-Truth. ¡R-Truth! Esto es histórico. Amigos, ayúdenme. Espero que alguien haya gustado.